Los ocultos motivos de la ruptura y divorcio de Chenoa tras el escándalo con David Bisbal. Atentos a la última hora porque mucha leña que cortar hoy se acaba de destapar una exclusiva relativa a los verdaderos motivos y yo diría que también ocultos hasta la fecha por los que Chenoa, la cantante y el urólogo, el médico Miguel Ángel han decidido poner fin a su relación, un noviazgo que duró en torno a cinco años y llevaban más de un año y medio casados. Aunque se han hecho públicos algunos motivos, entre ellos vidas diferentes, situaciones diferentes de vida, terceras personas, nada de esto tendría que ver y al parecer que una desilusión derivada por el deseo de ambos de convertirse en padres y en el caso incluso de Chenoa de congelar óvulos para poder tener hijos, pero sin hallar las opciones que tenían en mente habría sido una de las razones que han llevado al desgaste y a la falta de ilusión en la pareja que a día de hoy no es que se lleven mal, se llevan bien y de hecho siguen comentándose en redes sociales y todo sigue pues más o menos su curso, pero bien es cierto que la situación ha desmejorado hasta el punto en el que hace dos meses decide Chenoa mudarse y ya no conviven bajo el mismo techo. Ha sido preguntado, bueno, Miguel Ángel Encinas, el médico y bueno, marido todavía de Chenoa sobre esto y no ha querido hacer declaraciones pero la situación de Chenoa desde hace tiempo es delicada, ella sufrió con tan solo 25 años un principio de cáncer de útero y otras complicaciones como endometriosis y quistes de los que ha sido operada en más de dos ocasiones. Todo esto pues sin duda alguna ha dificultado su situación para poder convertirse en madre al mismo tiempo que ella lo ha dado todo en esta relación para intentar tener un hijo con su marido y no ha sido posible y dicen que justamente esto, el no poder convertirse en padre sería el principal motivo que habría desmejorado la relación. Esto se trata de una exclusiva del programa Espejo Público Más emitido hoy y en el que también Gemma López, la colaboradora, la ex colaboradora en este caso de Salva, me hablaba al respecto de que sí existía una tercera persona por parte de él, aunque de esta situación había quienes no tenían ni idea, pero lo cierto es que tanto Laura Fá como su compañera periodista han confirmado la noticia de que Chenoa realmente ha sufrido hasta tal punto en el que la relación no se habría acabado definitivamente, al menos el núcleo duro de Chenoa y de Miguel Ángel Encina sí conocían la ruptura, pero dicen que amistades y círculos cercanos muchísima gente lo desconocía por completo porque entre ellos lo que querían era darse un respiro para ver si la situación se modificaba y volvía a la normalidad. Para que veáis el grado de, yo diría que de pasión y sobre todo de vínculo que había entre ambos, que estaban reformando una casa que pertenecía al médico, al urólogo, y el plan de ellos era irse a vivir en cuanto se terminara la reforma, que era muy pronto. Entonces, bueno, esto sumado además a todo lo que se está viendo, que hoy el programa Vamos a Ver se aceco de una exclusiva que realmente da mucha grima. Estoy completamente de acuerdo con Sandra Ladro cuando dice que a qué viene el padre de Chenoa cuando lleva sin saber de ella muchos años, un tipo que la abandonó, que le ha pedido dinero públicamente, que la ha chantajeado, que la ha tratado fatal. Se ponga a decir que no, bueno, que a él ve muy normal que se hayan separado porque Chenoa a día de hoy sigue enamorada hasta las trancas de Bisbal y que ha sido su único y su gran amor. Tremendo lo de ese hombre, de verdad, todo el mundo coincide conmigo en que es un sinvergüenza que todo lo que ha hecho ha sido precisamente para hacerle daño a su hija y, bueno, intentar ganar protagonismo en un momento en el que no toca. Porque si tu hija se ha divorciado o se está separando de su marido, a qué viene que hables de un exnovio del que lleva sin saber de él la tira y al mismo tiempo le han preguntado a Bisbal. Bisbal está cansado de que siempre le hagan referencia a lo mismo. Voy a dejar un vídeo en el que al compañero reportero le dice «Entiendo que tengas que hacer esa pregunta porque te pagan para eso, pero yo ya no estoy en esa onda, ¿qué me estás contando?». El cansancio, el hartazgo que hay en torno al tema Chenoa y Bisbal es evidente. Yo creo que David Bisbal ha llegado a un punto en el que se lo toma un poco a broma, pero vamos a ser un poquito serios. David Bisbal lleva años casado con otra mujer, tiene dos hijos, tiene una hija con otra mujer que no es Chenoa, lleva años sin saber nada de Chenoa, no tienen contacto, entonces me parece gravísimo que siempre intenten hacer esto. Atentos al vídeo. Rupturas son ciertos. Parece ser que ha sido por una mala convivencia. Cada uno tiene su mundo distinto. Se habla de terceras personas. Ha sido ella la que tomó la decisión, parece ser, y que tú estás luchando para que no se acabe. Debido a su pasado, este hecho también ha puesto en el foco mediático a David Bisbal, que ayer hacía acto de presencia en los Grammy Latinos. Sabemos que no es tu tema. Bueno, pues entonces ya está. No, de verdad, sinceramente. Estamos aquí celebrando al flamenco y evidentemente yo hablo de mis cosas. Las preguntas reiterativas sobre la ruptura de Chenoa empiezan a cansar al almeriense. Mira, yo entiendo que te hayan invitado aquí a un sitio de flamenco que estamos homenajeando. Evidentemente yo hablo de mis cosas, cariño mío, ¿vale? Y eso lo tienes que entender tú. Sé que tenías que hacer esta pregunta, pero yo hablo de mis cosas, os quiero. Mientras, otro de sus ex, el actor Alex González, se enteraba por la prensa de la noticia. ¿Es que estaba casada y que se nos separa? Pues no lo sabía, la verdad. ¿No te habías enterado? No, no lo sabía, pues lo siento. La deseamos lo mejor a la obra, ¿no? Por supuesto. Y que las rupturas también pueden terminar de manera amistosa, como dice su ex, David de María. Y somos un ejemplo para demostrar que se puede convivir en paz. Sin duda me parece vergonzoso que hayan ido ex por ex de Chenoa preguntando que qué les parece la separación cuando han pasado 20 años. Han ido a David Bipal, han ido al actor Alex González, han ido al cantante David de María. O sea, realmente esta gente está bien de la cabeza. Yo no entiendo, la verdad, qué pintan a día de hoy preguntándole a todas las ristras de amoríos de Chenoa, de su juventud, que nada tienen que ver con todo esto. Es gravísimo. Yo creo que no tienen ningún sentido que lo hagan y muchísimo menos que Chenoa tenga que dar explicaciones al respecto. Si se está filtrando una situación a la prensa y una noticia de este tipo, me parece genial porque al final el periodismo vive de esto. Pero creo que hay una delgada línea que se traspasa en el momento en el que, bueno, se está preguntando y se está incluso humillando a una persona que dudo que quiera estar en esa situación, que acaba de romper su matrimonio y ya le están atribuyendo nuevos novios, le están atribuyendo motivos que puede que no sean. O sea, tremendo. Desde aquí, desde luego, mi apoyo total a Chenoa y a Miguel Ángel Encinas. Yo creo que hacen una pareja extraordinaria y muy probablemente se den una segunda oportunidad porque al final lo merecen. Creo que era una de las parejas del panorama nacional más bonitas y más consolidadas. Llevaban tan solo un año y medio casados, pero llevaban un noviazgo más largo del que, ya os digo, que lo que ha filtrado la prensa me parece tremendo. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.